¿Cuál es tuyo? ¿La bolsa? No, ese Pero espérate Ok, yo vine Ok, Jason, tú Un suéter Sabe de ser un suéter Un suéter Ahora tú Tú, Diana ¿Ese? Vamos a ver ¡Échale peluca! Comenzamos ¡ Minnie! ¡Increíble! ¡Pente! ¡Increíble! Guau! ¡Wow! La Heidi tiene otro que lo abra Ahí está Ahí se lo saqué No, no, el otro Ese Abrilo Ayúdale, abrilo Ya entré, me odio Ya entré, me odio Ya tiene uno con una camisa Oh, bonito Freddy, ese es tuyo Abrilo Abrilo Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Buen suerte Y que te olvido, no te olvido Buen suerte para que ya no te quejes, que no te ves Solo para salir Solo para salir ¿Te gusta Heidi? Guau Que bonito Dayana, abrilo La caja A ver que trae adentro Adiós Suerte Lo M Raptor Ahora me gusta A ver que es un yjue De los segundos Se preocupa Porque Quien Tiene Que Echale un pinche trago ya ¿Qué trae? Dura ¿Y qué más trae? ¿Ah? ¿Qué? ¡Ni, no, no! ¡Ni, no, no! ¡Ni, no! ¡Ni, no, no! Roca para pintar Este domingo y lunes obtenen 50% de descuento en el compra en línea Solcanonlady.com ¡Papá! 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 ¿Qué? ¡Papá! 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 ¡Papá!